hola qué tal seguimos respondiendo la pregunta sobre si el big bang fue refutado a la luz de los nuevos descubrimientos del telescopio espacial james web si no has visto el primer vídeo mostrando evidencia sobre el big bang a la luz de la cosmología actual te recomiendo que lo hagas en este vídeo vamos a continuar con lo que veníamos respondiendo anteriormente y es que para el que no esté enterado luego de las primeras imágenes del telescopio espacial james web se ha armado una gran controversia producto de un físico el cual se llama eric lehner que tiene un libro que se llama el big bang nunca ocurrió y él aprovechó estos nuevos descubrimientos estas nuevas observaciones que se hicieron a través del big bang y nuevas formaciones de estrellas y galaxias muy tempranas para decir que la teoría del big bang ha quedado destruida a la luz de la cosmología actual entonces esto ha causado mucha controversia en el mundo científico y han salido muchas personas de mucho peso reputadas a responder y a tranquilizar lo que es esta desinformación que se ha armado entonces vamos a ver cuál fue la declaración que abrió todo este incendio y todo este abanico de discusiones en la internet para todos los que las ven las nuevas imágenes del cosmo del telescopio espacial james webb son bellamente impresionantes pero para la mayoría de los astrónomos y cosmólogos profesionales también son extremadamente sorprendentes no es en absoluto lo que predijo la teoría en la avalancha de artículos astronómicos técnicos publicados en línea desde el 12 de julio los autores informan una y otra vez que las imágenes muestran sorprendentemente muchas galaxias galaxias que son sorprendentemente suaves sorprendentemente pequeñas y sorprendentemente viejas muchas sorpresas y no necesariamente agradables el título de un artículo comienza con la exclamación sincera pánico porque las imágenes del telescopio espacial james webb inspiran pánico entre los cosmólogos y qué predicciones de la teoría están contradiciendo los periódicos en realidad no lo dicen la verdad que estos documentos no informan es que la hipótesis de la que las imágenes del james webb se contradicen descarada y repetidamente es la hipótesis del big bang de que el universo comenzó hace 14 mil millones de años en un estado increíblemente caliente y denso y se ha estado expandiendo desde entonces dado que esa hipótesis ha sido defendida durante décadas como una verdad incuestionable por la gran mayoría de los teóricos cosmológicos los nuevos datos están causando que estos teóricos entren en pánico en este momento me encuentro despierta a las 3 de la mañana dice allison kipatrick astrónoma de la universidad de kansas en lawrence y preguntándome si todo lo que he hecho está mal antes de comenzar a responderle a eric lerner primero vamos a ver cuál fue realmente el descubrimiento cuál fue la observación que trajo el james webb cuál fue la información nueva que añade el james webb a la cosmología para luego ver si realmente refutan el big bang 1 hay un número mayor de galaxias por ahí de lo que el joven nunca vio incluso a distancias a la que el joven nunca sería sensible 2 algunas de estas galaxias parecen más evolucionadas más masivas y en etapas más temprana de lo que no sólo habíamos visto anteriormente sino que muchos modelos y simulaciones lo habían esperado 3 algunos de ellos incluso podrían ser más masivo y bastantes evolucionados en épocas de 200 y 350 millones de años después del big bang el actual poseedor del récord confirmado del joven ya estaba en 407 millones de años después del big bang 4 muchas de esas galaxias incluso las más antiguas tienen forma de discos en lugar de ser irregulares el poder de resolución superior y las capacidades de imagen del james webb han demostrado esto incluso para galaxias que anteriormente con el joven parecían manchas irregulares 5 y finalmente las galaxias cercanas en contraste con lo que vio el joven parecen más pequeñas y compactas con la resolución mejorada del james webb estos datos son bastante interesante para los científicos lo que te está diciendo de forma sencilla en cuanto a la distancia cósmica es que uno el 16 por ciento de esas fluctuaciones son más densas que el promedio en un 0.003 por ciento o más 2 el 2.5 por ciento de ellos están sobre densados por 0.006 por ciento o más 3 0.15 por ciento de ellos están sobre densados por 0.009 por ciento o más 4 0.005 por ciento de ellos están sobre densados por 0.12 por ciento o más 5 y sólo 0.001 por ciento de ellos están inicialmente sobre densados en un 0.0 15 por ciento o más estas observaciones presentan un desafío interesante para la teoría actual pero evidentemente los físicos y los cosmólogos se están tratando de resolverlo porque las galaxias tienen las propiedades que tienen se pueden conciliar las observaciones actuales con nuestra teoría todo esto son los asuntos que se están introduciendo nuevamente en la cosmología y que se están trabajando a la luz de las observaciones actuales pero evidentemente con respecto a las declaraciones de eric lerner evidentemente el mundo científico no ha quedado sin respuestas ante sus planteamientos los cuales vamos a pasar a decir a continuación cuáles han sido los más relevantes y lo que mayor peso han tenido en cuanto a la argumentación el pensamiento actual es que la era de la nucleosíntesis del big bang produjo un 75 por ciento de hidrógeno y un 25 por ciento de helio en peso y un poco de litio pero no mucho más luego después de 300.000 años el universo se enfrió lo suficiente como para producir átomos y la atracción gravitacional lentamente construye estrellas los primeros eran lo suficientemente grande como para explotar y las ondas de choques enviadas a través del gas de hidrógeno causaron la formación de bolsas que comenzaron a ser estrellas en serio pero todavía tomó 500 millones de años obtener suficientes estrellas para una galaxia ahora cuanto antes se forma una galaxia más atrás en el tiempo y más lejos está de los astrónomos de hoy cuanto más lejos está más rápido se aleja de nosotros este movimiento hace que la luz se desplace al rojo tan robusta es esta relación que los astrónomos reemplazan tiempo por desplazamiento al rojo pero el telescopio espacial Hubble sólo podía ver la luz visible y esas primeras galaxias estaban tan desplazadas al rojo que sólo eran visibles en el infrarrojo que es donde brilla el telescopio James Webb así que uno de los objetivos del telescopio James Webb era ver las primeras galaxias y de hecho están viendo mucho los teóricos tienen una respuesta mucha materia oscura grumosa para que el gas de hidrógeno se agrupe temprano lo que lleva a la pregunta por qué la materia oscura no es grumosa ahora no tengo resistencia para recorrer todos los rastros de conejo que los cosmólogos proponen en cambio propongo que las primeras estrellas no estaban hechas de hidrógeno estaban hechas de helio el big bang la aglomeración sintetizó abundante c y o que se combinaron con h para formar h20 co2 ch4 etc estos gases se congelan relativamente temprano en el marco de tiempo del universo por lo que la aglomeración no fue gravitacional sino físico química de la misma manera que se formaron copos de nieve así que no tuvimos que esperar 500 millones de años para que los copos de nieve se agruparan sucedió muy rápidamente una vez que el universo se enfrió por debajo del punto de congelación por lo tanto el james webb ve muchas galaxias desplazadas al rojo del universo primitivo también don lincoln el científico principal de fermilab que es el principal laboratorio de física de los eeuu se ha unido a las voces que siguen afirmando de que el big bang no ha sido refutado él fue uno de los primeros en responder a eric lener él en un artículo que publicó no hace mucho tiempo él dice lo siguiente entonces cuál podría ser una explicación que no requiera que nadie reescriba los libros de texto de física una posibilidad simple es que haya polvo entre la galaxia distante y el james webb como sabe cualquiera que haya visto una puesta de sol impresionante el polvo dispersa preferentemente la luz azul y deja pasar el rojo tal vez los informes de galaxias distantes se deban a que su luz se ha desplazado hacia el rojo y el infrarrojo no sólo debido a la expansión del universo sino también debido a la intervención del polvo otra posibilidad muy simple es que debido a que el james webb sólo ha estado operando durante muy poco tiempo su óptica y electrónica en línea aún no se ha calibrado adecuadamente podría ser que la experiencia operativa adicional lleve al personal técnico del james webb a ajustar el procesamiento de señales y los algoritmos lo que podría significar que estas primeras reclamaciones podrían desaparecer por supuesto también es posible que los informes sean ciertos y resulta que las galaxias tempranas son más grandes y están mejor formadas de lo que predice la teoría actual sin embargo esto no tiene nada que ver con refutar el big bang en cambio puede requerir que modifiquemos la teoría de cómo la materia en el universo temprano se reunió en galaxias esto requeriría algunos ajustes pero está muy lejos de rechazar el big bang por completo su artículo cubre mucha más información de la que yo pude decir aquí pero él concluye de la mejor forma posible todos quieren saber qué secretos revelará el james webb sobre el universo pero la ciencia confiable lleva tiempo la especulación desenfrenada no lo hace otro de los científicos que han respondido a la declaración de eric lehner fue y tan siguen el cual es un astro físico y ganador de muchos premios por el mejor blog del año desde el 2008 él tiene un artículo titulado el james webb ha refutado el big bang donde él hace una respuesta avasallante en contra de las declaraciones de lehner las cosas se ponen realmente mal para eric lehner y los defensores de la cosmología de plasma muy rápido si se atreven a confrontar genuinamente sus ideas con observaciones del universo mismo el universo no oscila y no experimenta alternativamente periodos de expansión y contracción se ha estado expandiendo todo el tiempo desde como hemos medido directamente 380 mil años después del big bang hasta hoy 13.8 mil millones de años después las grandes velocidades transversales se mostrarían como rotaciones cósmicas generales en una amplia variedad de escalas hemos considerado esto cuidadosamente y hay restricciones muy fuertes al respecto lo suficientemente fuerte como para descartar la imagen de la cosmología de plasma sólo en este criterio la red cósmica que se forma proporciona algunas de las mejores pruebas posibles para un universo lleno de materia oscura y fría en aproximadamente cinco veces la abundancia de la materia normal formando estructuras precisamente en línea con las predicciones de la relatividad general en un universo en expansión cuantitativamente una cosmología de plasma no puede reproducir este éxito y el fondo de la radiación no puede provenir de una serie de objetos calientes que se han enfriado ni de la luz estelar reflejada ya que el espectro perfecto del cuerpo negro del fondo cósmico de microondas no puede ser reproducido por estas series de cuerpos negros imperfectas que se sumarían en el caso alternativo esta última observación fue suficiente para falsificar la idea de alfven más de un año antes de que ni siquiera la propusiera la cosmología del plasma estaba literalmente muerta al llegar es mucho más fácil hacer una afirmación sensacional y llamativa que hacer el trabajo pesado y revisar todo el conjunto de pruebas y sacar una conclusión responsable y científicamente precisa afortunadamente gritar más fuerte no te llevará muy lejos entre los científicos escrupulosos y la cosmología del plasma continuará languideciendo en la oscuridad científica exactamente a donde pertenece sobre la base de su falta de mérito cada vez que te atrevas a preguntarle al universo que es verdad será mejor que estés preparado para escuchar lo que te dice si no lo haces lo que sea que hagas a continuación no puede llamarse legítimamente ciencia de ninguna manera por último eric lerner había citado a alison kipatrick para reforzar su postura pero a raíz del artículo de lerner alison kipatrick respondió vía twitter protestando que el lerner telgiversó su declaración en nature sobre su pregunta de si todo lo que he hecho está mal el nombre actual de su cuenta de twitter deja clara su visión sobre el comienzo cósmico alison el big bang sucedió kipatrick que está cuestionando entonces a partir de la deriva del artículo de nature parecen ser teorías subsidiarias dentro de la tienda más grande del big bang por ejemplo teorías de la evolución de las galaxias y como ella dice la velocidad a la que se produce la formación de estrellas por último el filósofo de la ciencia stephen mayer él tiene un artículo donde él responde también a las declaraciones de eric lerner si el james web detectara la radiación desplazada al rojo uber proveniente de galaxias extremadamente antiguas y distantes eso proporcionaría una confirmación adicional de que el universo se ha expandido tanto como predice la teoría del big bang entonces el james web ha detectado tal radiación lo ha hecho de hecho no habría galaxias extremadamente distantes para analizar si el james web no hubiera detectado radiación infrarroja de longitud de onda larga proveniente de ellas recuerde que el james web fue diseñado específicamente para detectar dicha radiación infrarroja por lo tanto el hecho de que haya sido capaz de producir imágenes de galaxias extremadamente distantes muestra que ha recogido el tipo de radiación que los astrónomos esperarían si el universo se está expandiendo como afirma la teoría del big bang lerner no menciona nada de esto en cambio destaca descubrimientos sorprendentes sobre cuántas galaxias se habrían formado en esos periodos remotos de la historia cósmica argumenta que dada la teoría actual no deberíamos esperar ver tantas galaxias tan temprano quizás pero la evidencia que cita desafía los modelos de formación de galaxias no un universo en expansión o el big bang curiosamente lerner reconoce que el james web ha detectado radiación extremadamente desplazada al rojo pero explica esto con algo llamado la hipótesis de la luz cansada reconoce que las longitudes de ondas aumentan con la distancia pero niega que la expansión del espacio produzca ese alargamiento en cambio afirma que la luz se estira a medida que pierde energía en el tránsito sin embargo la hipótesis de la luz cansada ha sido desacreditada ningún mecanismo conocido degrada la energía de un fotón de luz sin cambiar su dirección y momento pero cualquier cambio de este tipo haría que las imágenes del objeto que emite el fotón se desenfoque ese desenfoque no se ha observado los argumentos de lerner también han sido rechazados debido a otras evidencias astronómicas la abundancia observada de elementos de luz y la famosa radiación cósmica de fondo que el modelo del big bang explica excepcionalmente bien parte de ellos hay también declaraciones de la nasa hay declaraciones de alison kipatrick y muchos otros científicos los cuales han respondido a esto pero yo quiero dejarlos con una reflexión final y es que al día de hoy hay mucha mucha información como nunca ha habido en la historia de la humanidad los que a nosotros nos cuesta descubrir o distinguir entre lo que es verdadera ciencia y una buena información validada y lo que es interpretaciones y lo que son ideas de científico por eso nosotros debemos esperar ser pacientes ser dirigente en la búsqueda y saber realmente lo que se ha descubierto y cómo separarlo de las interpretaciones porque recordemos que los científicos no vamos a ser tontos también son personas que se benefician de esto y si su teoría tiene validez evidentemente van a recibir más financiamiento sus libros se van a vender más y van a tener más prestigio por eso es que tenemos que tener mucha cuenta a la hora de nosotros consumir una información y darla por válida porque muchas personas se me acercaron diciéndome que el big el james web había sido refutado por el big bang cuando realmente no era así yo esta información ya la tenía hace mucho tiempo pero fui paciente y esperé que se calmara un poquito está esta polémica y esta controversia porque realmente no me gusta montarme en la en la ola de la tendencia del momento por eso esperé a este tiempo para poder hacer un vídeo con mejor calidad y con una buena información ya bien depurada por el mundo científico